Ya más de un año que subí el último vídeo de Customs de Dinosaurios Y desde entonces diciendo ya pronto subiré la tercera parte Ya en estos días subo la parte 3 Pero nomás no Si, me pasa de lanzar la neta Pero es por eso que hoy tenemos Customs Increíbles de Dinosaurios parte 3 Comencemos con algunos hechos por la página Prehistoric Expressions Una que particularmente me llamó la atención Fue el Cinoespino Uno de los híbridos más recientes de la saga Visto particularmente en Campamento Cretácico Pero en una versión adulta Y con colores parecidos al del Spinosaurus de Jurassic Park 3 La verdad me gustó mucho por el detalle en el molde Y los aplicados de pintura que tiene Ya que hablamos de híbridos La misma página realizó un Custom del Carnoraptor Con unos colores rojizos muy muy llamativos La figura del Baby Brachiosaurus Ha sido una de las representaciones más tiernas del dinosaurio Pero en este repaint le han puesto unos colores muy parecidos al Brachiosaurus Que vemos en Jurassic Park 3 Y la verdad luce genial con ese repaint El último que veremos por parte de esta página Será el repaint de uno de los raptores de Jurassic Park 3 Hecho en el molde de un Raptor Amber Collection Un repintado con un altísimo nivel de detalle en la pintura Y sin duda fue mi favorito de todos los anteriores Verdaderamente luce genial Los siguientes repaints que veremos Fueron hechos por el señor Manuel Otón La mayoría de ellos conservan esquemas de color Muy similares a sus versiones originales Pero eso sí Con un nivel mucho más alto en detalle Vamos a verlos Como ya pudieron ver Son unos repaints muy muy buenos Con un detalle de pintura fenomenal Las minifiguras Slate Squad Han sido muy queridas por los fans Por su aspecto tan tierno Y en este caso las modificaciones de pintura Que les hizo el compañero Simone Porcelli Les hizo conservar su ternura Pero ahora con un toque de realismo muy bueno Ya que cuentan con una calidad de pintura bastante genial Y en lo personal Los que más me gustaron Fueron la del Spinosaurus Y el Raptor Tigre Pero la verdad Todas están geniales Los siguientes customs y repaints Que veremos Fueron hechos por el compañero Ian Owen Y la verdad es que ha hecho bastantes repaints geniales Como el Bajadasaurus Iwanodon Gorgosaurus Con unos colores muy parecidos Al que vemos en The Walking With Dinosaurs Del 2013 Y la verdad Este me ha encantado El Chilangosaurus de Mattel No fue una figura que me gustara mucho Sobre todo por sus colores Pero con este repaint Y su compañero La figura se ve muchísimo mejor Que en un inicio Y este es el claro ejemplo De como un buen repintado Puede cambiar por completo La estética de una figura También tenemos un custom de Maya Saura Estiracosaurus Y Lambeosaurus Ya por último Les muestro uno de los trabajos Más recientes que ha hecho Los cuales son unos pequeños customs De Snap Squad Sobre moldes sin licencia O sea hace bootlegs Pero con un trabajo en escultura Tan bueno que sinceramente Parecen originales Tenemos uno de Carnotaurus Camaleón Gorgosaurus Carnotaurus Versión de Disney Ultimasaurus Iguanodon Y Acrocantosaurus Versión Ark De estos pequeñines Mis favoritos Fueron el Ultimasaurus Y el Carnotaurus Versión de Disney Por cierto Si ustedes quisieran Comprar alguno de ellos El compañero Los tiene en venta Por si quisieran Hacerse de una figurita En pantalla Les pongo los datos Para que puedan Contactarse con él Así como también Pueden mandarle mensaje En privado por Instagram Uff Pues la verdad Estos serían todos los customs Por el video de hoy Sinceramente Es que todos estuvieron geniales Todos los artistas jurásicos Que vimos en el video Hacen un trabajo Verdaderamente increíble Y bueno Pues esto sería todo De mi parte Espero que este video Les haya gustado Y sin nada más Que decir Ni agregar Nos estamos viendo En la próxima Cuídense mucho amigos míos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!